Música Cocinamos a fuego lento tarta de manzana y avena, sin lactosa y súper saludable. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle al me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Música Vamos a empezar haciendo la receta. Y como no, vamos a empezar pelando nuestras manzanas. Música Una vez que hayamos pelado todas las manzanas, vamos a cortarlas por la mitad. Y le vamos a quitar el corazón. Música Cuando ya le hayamos quitado el corazón a todas nuestras manzanas, vamos a cortarlas en rodajitas, como estáis viendo. Rodajitas finas. Música Música Por supuesto, esto lo vamos a hacer con todas nuestras manzanas. Música Vamos a forrar nuestra olla de cocción lenta con papel de horno. Música Una vez que esté forrado, vamos a poner en el fondo unas cucharadas de azúcar moreno, por todo el fondo de nuestra olla. Música Y encima del azúcar, vamos a ir poniendo las rodajas finitas que hemos cortado de manzana. Música Como veis, es muy fácil. Solamente tenemos que forrar todo el fondo con las rodajitas de las manzanas. Y vamos haciendo ese dibujito que estamos haciendo. Música Tapamos con el paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dejamos que nuestra olla se caliente. Música En una picadora o procesadora de alimentos, vamos a añadir nuestra avena. Música Lo que me gusta de esta receta, que se hace súper fácil, no tiene complicación ninguna. Música Cerramos y picamos. Música Vamos a dejar que se haga una especie de harina de avena, pero no tiene por qué estar súper fina, simplemente bien picada. Música En un bol vamos a poner los huevos, el azúcar. Música Música Las cucharadas de aceite de oliva. Música Y el zumo del limón. Como veis, yo lo exprimo con la mano, pero le pongo un colador debajo para que las pepitas o los huesecitos no caigan dentro del bol. Música Una vez que tengamos todos estos ingredientes, con una simple varilla, veis que no hace falta ni batidora, vamos a batir bien estos ingredientes. Música Música Añadimos la harina que hemos hecho con la avena. Música Música La levadura. Música Música Y volvemos a mezclar muy, pero que muy bien, todos los ingredientes. Música Como veis, con una simple varilla, se hace este postre. Música 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 Ahora destapamos, tanto del paño como la tapadera, y añadimos la masa que hemos hecho anteriormente. Música Música Una vez que hayamos añadido toda la masa, lo que vamos a hacer es extender esa masa por todo el fondo de nuestra olla. Música Lo que vamos a hacer es cubrir todas las manzanas. Música 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 Y ahora sí, tapamos con el paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas después, este es el resultado. Música 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 Antes de que se enfríe la tarta de manzana, tenemos que darle la vuelta. Le damos la vuelta como estáis viendo, y con mucho cuidado, le vamos a quitar el papel de horno. De esta manera, si se enfría, se va a pegar muchísimo más y nos va a costar muchísimo. Música Música Este postre lo mismo puedes comerlo, tanto caliente como frío. Y si lo acompañas de una bolita de helado de vainilla, esto está de lujo. Mirad que pinta más deliciosa tiene. Música 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 Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tarta de manzana y avena. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información. Música 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 Música